Él se cayó del Puente Negro y luego lo trajeron a la ambulancia acá al Hospital Nacional y lo evaluó el doctor Julio Lemus. Y él me dijo que me lo llevara para la casa porque no tenía ninguna fractura. Luego yo le pedí una orden de rayos X para llevarlo y allá me dijeron que sí tenía una fractura. Al traerlo acá cinco minutos y él fallece. Que todo estaba bien, que no había ninguna fractura y que le diera analgésicos en la casa. No salió ninguna fractura. Que se haga justicia y que le pongan más atención a los pacientes.